Gracias. Las fronteras se desvanecen y las oportunidades se multiplican. Ese es uno de los tantos mensajes que nos llevamos a casa y viene de parte de Shenni Angélica González, presidenta encargada de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia. Gracias, Shenni, por tu participación. Y queremos recordarles a las personas que tal vez nos acompañan de manera reciente acá en el salón que vamos a tener invitados de otros países, por lo tanto, si llegan a necesitar equipos de traducción simultánea, allí las personas que están al lado de la cabina, si quieren por favor levantan la mano las personas encargadas, allí pueden hacer uso de un préstamo de equipos, solamente dejando el documento de identidad. Bien, ahora quisiera invitar al escenario a una persona que tiene una intervención que ella ha llamado de la siguiente forma. La visión de la Unidad de Regulación Financiera para el Desarrollo del Mercado de Capitales. Les hablo de Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera. Bienvenida, Mónica, un gusto tenerte acá. Y adelante. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los equipos de ASO Bolsa y de Noam Exchange por la invitación a participar en la sesión de instalación del Congreso de Mercado de Capitales, Un Mercado, Nuevas Posibilidades. Para Mariana Haya, subdirectora de Desarrollo de Mercados, y Diana Mesa, asesora de la Subdirección, es un gusto estar hoy con ustedes. Ellas y yo estaremos a su disposición para resolver inquietudes de manera posterior. Extiendo un saludo especial a Cheney González Uribe, presidente encargada de ASO Bolsa, al presidente Andrés Restrepo, presidente de la Bolsa de Valores, Juan Pablo Córdoba, gerente general de Noam Exchange, y a los miembros del Consejo Directivo de ASO Bolsa por esta invitación. Un cordial saludo a los honorarios representantes y senadores del Congreso de la República que nos acompañan hoy en día. A la doctora Viviana Taboada, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, demás representantes del Gobierno Nacional. También saludo a los presidentes, gerentes y directivos de las sociedades comisionistas de bolsa, de los gremios del sector financiero presentes, así como a los asistentes en general. Esta promete ser una jornada de discusión y reflexión sobre los temas relevantes para la profundización y desarrollo del mercado de capitales colombiano. Para el Gobierno Nacional, la existencia de un mercado de valores profundo e inclusivo es esencial para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En la medida de que apalanca todas las actividades e iniciativas empresariales y financia e implementación de nuevas ideas, facilita la transferencia de riesgos hacia agentes especializados en su gestión y permite que se transforme el ahorro en inversión. Es interés del Gobierno que se dirijan esfuerzos para que los beneficios del mercado de capitales colombiano puedan ser aprovechados por más y más colombianos cada día. Cabe destacar que a lo largo de este Congreso se abordarán temáticas relacionadas con el papel del mercado de capitales como una fuente alternativa de financiación para empresas de diversos tamaños y en distintas etapas de desarrollo. La innovación y sostenibilidad también estarán presentes en la agenda. Temas completamente alineados con los objetivos que el Gobierno ha planteado para el mercado de capitales. Por lo tanto, hacen parte de la agenda de trabajo de corto y mediano plazo de la Unidad de Regulación Financiera. En este contexto, quiero compartir con ustedes temas relacionados con el trabajo que ha venido desarrollando la Unidad. El trabajo técnico de la Unidad que se ha llevado a cabo durante los últimos 11 años es un recurso importante que ha sido ampliamente reconocido por esta industria. Cabe destacar que el proceso de proyección normativa se ha fortalecido gracias a su participación. En la Unidad hemos recibido a todas y cada una de las personas que han pedido un espacio para comentar, para preguntar, para elevar una petición, para poner sobre manifiesto cualquier mejora regulatoria que pueda propender porque nuestro mercado crezca cada día. Identificar esas oportunidades de mejora para facilitar su aplicación en el desarrollo de las diferentes operaciones del mercado de valores, así como la búsqueda de alternativas de solución a esos problemas planteados que vienen siendo propios del desarrollo de un mercado, son frentes en los que hemos venido trabajando de manera conjunta. Desde la Unidad se han venido adelantando diversas intervenciones regulatorias con el objetivo de promover el desarrollo del mercado. Sin embargo, las preocupaciones sobre tamaño, profundidad y liquidez se han incrementado, por lo que quisiéramos invitar a la reflexión del papel activo de las entidades en la promoción del mercado de valores. Creemos firmemente en que el desarrollo del mercado depende de los esfuerzos conjuntos que ustedes, desde el sector privado y el Gobierno Nacional, podemos seguir adelantando en el futuro, por lo que reafirmamos nuestro compromiso con este mercado. Ahora bien, sobre nuestro trabajo más reciente respecto a oportunidades de financiamiento empresarial, queremos destacar la implementación de las siguientes medidas regulatorias. La creación y el fortalecimiento de la financiación colaborativa, un decreto reciente. La actualización integral de la regulación de fondos de inversión colectiva y la separación estructural del marco normativo de los fondos de capital privado. La habilitación de la SAS para emitir deuda. De otro lado, hemos buscado la diversificación de la demanda a través de la actualización de la calificación de los inversionistas. El fortalecimiento de escenarios particulares como el mercado global colombiano y las actividades como la custodia. Aprovecho este espacio para compartir que el proyecto de decreto que aborda las iniciativas regulatorias para la promoción de la liquidez del mercado de valores, ya fue firmado por el señor ministro en esta semana y está en el despacho del señor presidente para firma. En este sentido, les invitamos a participar de manera activa en la aplicación de esas disposiciones, en la difusión de los beneficios para los inversionistas y el mercado de la misma forma como lo hicieron en el proceso de construcción de la norma. Tuvimos muchas reuniones para revisar qué se necesitaba ajustar. Nos sentamos la superintendencia financiera, la unidad de regulación financiera, emisores, agentes, custodios, todos fueron invitados a esas mesas desde la que se sacó esta idea de traer este decreto tan importante que nosotros estamos firmemente convencidos servirá para dinamizar el mercado de capitales colombiano. Es nuestro deseo que el mercado de valores tenga una mayor dinámica en cuanto a profundidad, liquidez y que esta industria responda a las necesidades de financiación e inversión de los diferentes agentes de la economía. Sobre nuestra agenda regulatoria en desarrollo, para lo que resta del año, es importante destacar una serie de iniciativas en las cuales estamos trabajando y estimamos tendrán impactos significativos en el mercado de capitales. En primer lugar, se encuentra la reglamentación para las emisiones de valores por la parte de las sociedades por acciones simplificadas, SAS. De otro lado, la actualización de la regulación de las ofertas públicas de adquisición, OPAS. Y un tercer frente, está la norma sobre el esquema regulatorio de las finanzas abiertas. Y por último, la reglamentación de la reforma pensional en los escenarios que son de nuestra competencia. Estamos trabajando en este momento en el decreto de licenciamiento de las entidades que van a poder prestar a los futuros afiliados la opción de invertir o ahorrar sus dineros allí. Respecto del proyecto de SAS, es importante recordar que en el país existen casi dos millones de empresas de las cuales un 30% están constituidas como sociedades y de estas una gran parte son sociedades por acciones simplificadas SAS, que a su vez pertenecen a la categoría de pequeñas y medianas empresas, quienes tradicionalmente enfrentan mayores retos para encontrar fuentes de financiación y es precisamente donde el mercado de capitales debe cobrar relevancia, toda vez que se convierte en un canal alternativo para irrigar recursos a estas empresas. Lo anterior se probó en el contexto de la recuperación económica de la pandemia, que habilitó a través del Decreto Legislativo 1235 de 2020 a la SAS, para emitir instrumentos de deuda en el mercado público de valores, específicamente en el segundo mercado, y con estos instrumentos se logró financiación cercana a 200 mil millones de pesos. Dando continuidad a estos esfuerzos, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo estableció la posibilidad de que las SAS puedan ser emisor de valores en el mercado de capitales colombiano. Desde la unidad nos encontramos adelantando un estudio con el objetivo de definir el esquema regulatorio idóneo para este tipo de sociedades, en aspectos tales como gobierno corporativo, mecanismos de auditoría y control interno, entre otros. Esperamos tener una propuesta normativa en el último trimestre del año o en el primer trimestre del año 2025. Es importante contarles que a raíz de la aprobación de la Ley de la Reforma Pensional, el trabajo de la Unidad de Regulación Financiera se ha enfocado en estos últimos meses y medio en tratar de cumplir con lo que podemos cumplir para que la ley pueda tener el curso que debe ser, y eso ha hecho que los otros frentes en los que estamos trabajando pues se vean un poco no rezagados, pero sí mayor exigencia le ha imprimido al equipo, tanto a Diana como a Mariana y a Alexander, y por eso es tan importante contar con los insumos y la participación de ustedes porque en la medida de que nosotros tengamos la visión de la industria, de sus clientes y de sus proveedores, podemos construir entre todos las propuestas normativas. La segunda iniciativa que queremos destacar se relaciona con la revisión y actualización de la regulación sobre las ofertas públicas de adquisición. Dentro de los elementos analizados para promover un mercado de capitales más profundo, líquido, inclusivo, equitativo y masivo, acorde a las necesidades del país, se encuentra a revisar el régimen de las OPAs, dado que esta regulación fue expedida hace más de 15 años y que las estructuras de mercado y el marco regulatorio de la industria han tenido un acelerado desarrollo en este periodo. Al respecto, estamos adelantando un estudio legal y económico sobre el mercado colombiano y los desarrollos que ha tenido la figura en otros países con el objetivo de construir una propuesta de modificación a las normas contenidas en el Decreto 2555 del 2010. Está proyectado un borrador del estudio en el último trimestre del año y una propuesta de decreto para el primer semestre de 2025. La tercera iniciativa se encuentra en análisis y se refiere a las finanzas abiertas, la cual busca promover la competencia en el sector financiero al facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado. Al compartir datos entre instituciones de manera segura y con el consentimiento del usuario, se elimina la dependencia exclusiva de los clientes en una sola entidad. Esto permite que empresas emergentes como las fintech ofrezcan productos y servicios personalizados a costos más bajos, lo que incentiva a las instituciones tradicionales a mejorar sus ofertas para mantenerse competitivas. Adicionalmente, las finanzas abiertas fomentan la innovación tecnológica. Las empresas pueden desarrollar aplicaciones, soluciones sofisticadas basadas en datos abiertos, lo que genera un ecosistema de servicios diversificados y orientado al usuario. Esta innovación no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también incrementa la eficiencia operativa y reduce las barreras de entrada para nuevas empresas impulsando un mercado más dinámico y competitivo. Finalmente, las finanzas abiertas incentivan la transparencia en el mercado financiero, lo que beneficia tanto a los consumidores como a los proveedores de servicios. Al tener una mayor cantidad de información, los consumidores podrán comparar y elegir productos financieros de manera informada, lo que se traduce en mejores condiciones y servicios ofrecidos por las entidades. Esto no solo mejora la oferta para los usuarios, sino que también promueve un entorno más equitativo y competitivo, donde la calidad y el valor del servicio son los principales diferenciadores. Por último, es importante señalar que la reforma pensional Ley 2381 del 2024, sancionada recientemente, nos abre toda una agenda de trabajo de corto y mediano plazo. La unidad tiene como objetivo reglamentar aspectos financieros y estructurales del nuevo esquema para la protección de la vejez de los colombianos y su relación con la arquitectura del resto del sistema financiero. Sabemos y somos conscientes de que puede haber expectativa sobre los impactos de la reforma en el mercado de capitales. Y al respecto, queremos reafirmar que la unidad se encuentra trabajando en aspectos tales como los regímenes de inversión, periodos de transición y esquemas de las licencias modulares. Sobre estas iniciativas, se abrirán, nuevamente lo repito, espacios de discusión para que las propuestas sean conocidas por todos los interesados y que las normas expedidas respondan de manera adecuada tanto a los objetivos de política pública como a las condiciones propias del mercado en el país. Adicional a estas líneas de trabajo que se encuentran definidas en la agenda de la unidad para el año 2024 y comienzo de 2025, existen desafíos y retos transversales a ser trabajados por todos los agentes del mercado relacionados, en primer lugar, con mejoras en la educación financiera de los colombianos. Un segundo aspecto asociado con el uso de nuevas tecnologías, nuevos canales y una mayor digitalización en la prestación de servicios. Igualmente, existen retos relacionados con la necesidad de promover una mayor especialización en los intermediarios y agentes de mercado con el objetivo de contar con mercados más eficientes, innovadores y profundos. Por último, es importante continuar el fortalecimiento institucional de las distintas autoridades del mercado de capitales y de manera particular, la URF continúa promoviendo el crecimiento de su recurso humano, capacidad técnica y una mejora continua de su proceso regulatorio. Cuando llegué a la unidad, encontré un equipo de 30 profesionales, de los cuales 15 estaban en el área misional y 15 en el área administrativa para permitir que la unidad funcionara como funcionó una entidad del Estado. Estos 15 profesionales, entre los cuales está Mariana como subdirectora, Mauricio Salazar como subdirector de la otra unidad, se encargaban de revisar toda la regulación para el sector financiero colombiano tradicional y solidario. Un trabajo muy fuerte para tan pocas manos. Fue una tarea adelantar una aprobación con el ministro Bonilla porque fue consciente y en esto debo agradecerle a todos los gremios que en su momento levantaron la mano, reconocieron el papel de la unidad y apalancaron delante del señor ministro la petición de ampliar la planta. Estamos a cortas de un decreto en el cual se aprueban unas manos adicionales que estamos necesitando tanto en la unidad y eso es una gran noticia porque en estos 11 años lo que se ha hecho, se ha hecho con bastante trabajo, bastante esfuerzo y con el apoyo de la industria. Entonces esa es una gran noticia, que la unidad vaya a crecer. Como les he contado, en este valioso espacio, para finalizar, tenemos distintos frentes de trabajo activo, pero siempre, siempre, escuchamos las necesidades de esta industria y de las demás para dar continuidad al trabajo conjunto que pretende generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para este nuestro mercado de capitales. Muchas gracias y espero que disfruten el Congreso.